Bueno chicas, voy a explicar ahora la parte de funciones en Excel Uno de los temas más importantes que tiene Excel para trabajar con cálculos matemáticos Ya mostré por fórmula, ¿no? Cómo armar fórmulas Ahora vamos a trabajar con funciones Fíjense que dejé la misma tablita que usamos anteriormente Pero le agregué abajo tres ejercicios Máxima nota, mínima nota y un promedio Yo quiero que Excel me calcule de todas las notas de este primer trimestre Cuál es la mayor Uno podría mirarla, escribirla y solucionamos el problema Imagínense si tengo un conjunto de pacientes Y digo, bueno, quiero saber cuál es la que tiene mayor sobrepeso No puedo ir mirando uno por uno Tiene que haber alguna forma de que Excel lo calcule automáticamente Disculpen ¿Cómo hacemos esto? Ubico la celda activa donde quiero colocar el resultado Pero me voy a ir al botón pegar función Que lo tengo acá O lo tengo en fórmulas Insertar función que es lo mismo Para mí es más fácil porque al tenerlo acá a mano Es como que en cualquier momento podemos acceder a él Cliqueo acá Y acá aparecen Las funciones que tiene Excel para trabajar Las cuales están clasificadas por categorías Esta es la categoría usada recientemente ¿Sí? Hay muchas categorías Ustedes van a decir Pero si no hemos usado ninguna No, pero quedan registradas en Excel Las últimas que se han estado usando Si la que yo busco no está dentro de usadas recientemente Puedo poner todas O todo, perdón Y ahí tengo las cientos y cientos de funciones Que tiene Excel para poder trabajar Algunas vamos a manejar Y otras en realidad ni yo tampoco sé para qué sirve Cada una tiene su especialidad Voy a buscar dentro de usar recientemente Fíjense que el ejercicio hice máxima nota Hay una función que se llama max Fíjense que yo la elijo Y acá abajo me da una breve descripción de lo que hace Devuelve el máximo valor de una lista de valor Es lo que yo estoy buscando Una vez que elijo acepto Aparece esta ventana Y ahora Yo tengo que marcar dentro de esta celda El rango de celdas donde lo quiero aplicar a esta función Acá el ejercicio dice Máxima nota del primer trimestre Vengo Y marco Las notas del primer trimestre Ustedes van a decir ¿Para qué tengo esto? Número 2 Número 3 Número 4 ¿Qué pasa si yo quisiera calcular la máxima nota Entre las del primer trimestre Y las del tercer trimestre? Entonces acá Podría marcar Las del tercer trimestre Como no lo quiero hacer Porque no es lo que pide la consigna Lo dejo así Y al darle a aceptar Automáticamente me calculo La máxima nota ¿Cómo haríamos para calcular El mínimo de nota del segundo trimestre? Primero Siempre un clic Donde quiero colocar el resultado Me voy a f de x En este caso Tengo que elegir una función Que se llama min Fíjense que no está acá Vamos a buscarlo dentro de todo Min Devuelvo el valor mínimo Me dice Acepto Y luego tengo que marcar El rango de celdas Donde lo quiero aplicar El ejercicio dice Mínima nota del segundo trimestre Marcaré las del segundo trimestre Y aceptaré Y también hay una función Que se llama promedio A ver si lo buscamos dentro De usadas recientemente Promedio Que lo habíamos podido Haber usado acá también Pero como no lo habíamos visto Opté por enseñarla A través de fórmulas Acepto Me dice Promedio de notas O sea De todos los promedios Que tengo De todas las notas Que tengo Quiero calcular Cuál es el promedio de notas Marco las tres columnas Es muy capciosa Esta consigna Así que podría haber Interpretado como que fuera El promedio de todos los promedios Es relativo Es solamente como ejemplo Nada más para ver Cómo usar La función promedio Y acepto Y me da el promedio ¿Sí? Fíjense que si yo me voy Ubicando en cada uno De los resultados En la barra de fórmula Me dice Qué función utilizo Y en qué rango de celdas Lo aplico Yo puedo decir por ejemplo Que esta función Que es la función min Fue aplicada desde la celda B2 A la celda B6 Este Esta forma Mejor dicho De realizar cálculos matemáticos Tiene la misma ventaja Que este método O sea Si yo hago una corrección En alguno de los valores Los resultados Se corrigen solo Segúnse que en vez De un 6 Era un 9 Por ende Cambia la máxima nota Y cambia El promedio de notas También Bueno Con esto Doy por finalizado La parte de Funciones en Excel Por ahora Estamos viendo Tres funciones básicas Como son Max Min Y promedio Ya luego Iremos avanzando Y conociendo Otros tipos de funciones Min